Me encantan sus likes, gracias Belkis. ¿Cuánto es el tiempo actual aproximado para entrevista consular y bicho en IW por Bogotá en NBC, calificado mayo 2021, aprobado, fecha prioridad noviembre 2019? So Belkis, aunque la fecha prioridad es importante para determinar si sí o si no hay citas disponibles para uno, en realidad lo que va a guiar en cuánto va a ser la cita es la fecha cuando el caso fue aprobado y claro, enviado al NBC. El caso no es enviado hasta el NBC, hasta el caso es aprobado. Mayo 2021, yo te digo que esta cita va a ser el año que viene, porque tenemos casos todavía de mayo 2020 que todavía no han tenido cita. Entonces eso es para largo, por lo menos un año y medio más para esperar esa cita en Bogotá. Soy abogado con maestría en procesos penales y licenciado en relaciones internacionales. Tengo visa de turista que me recomiendan. ¿Francisco? Depende, depende. A mí, los casos de abogados son un poco difíciles para la EB2 interés nacional, por ejemplo, porque muchas veces, si por ejemplo, eres experto en procesos penales en su país, ¿cómo eso puede aplicar a los Estados Unidos? ¿Verdad? Hay que hacer un argumento bastante creativo para poder incluirlo. Ahí es donde tal vez usamos esa parte de relaciones internacionales. Y también depende de la cantidad de experiencia que tienes y también depende si puedes ejercer o no en los Estados Unidos o qué vas a hacer, un plan de negocios de qué vas a hacer en los Estados Unidos. Es delicado, pero hay opciones. También depende de qué país eres. También tal vez hay más opciones. La realidad es escribirnos para una consulta más formal con su CBI. Podemos hablarlo para ver cuáles opciones le existen. Buen día, abogados. Hace unos días el gobierno de Biden se reunió, se reunió con el gobierno de Venezuela. Si las relaciones se restablecen, ¿qué pasaría con los asilos y el TPS? Son los mejores. María, yo no creo que esa relación tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con aceite, petróleo puro por la guerra con Rusia y estamos buscando los Estados Unidos, el consumidor más grande del mundo de petróleo. Y eso, esa es la relación. Eso es una relación económica. Yo no creo que va a ser una relación buena política nunca. Sinceramente, por no pronto, definitivamente. Eso no me preocupa nada de los asilos o del TPS. Sinceramente, si hay una relación buena. ¿Qué es una relación buena para mí? Consulado americano abre en Venezuela de nuevo. Empiezan a permitir más visa de turistas venezolanas. Cuidado que hasta en un tratado de esta con los venezolanos. Tratado de inversión con Venezuela. Eso es establecer una relación muy buena con un país. Yo pienso que eso va a pasar pronto. No, para nada. No, yo no creo que eso va a pasar pronto. Sobre la EB1, si tengo un canal en YouTube y con él cumplo 4 de 10 y tan con el canal solamente, interesante. ¿Cómo fortalecer el caso para ganar la final Mercer Termination? Ya que no es tan fuerte como científico o deportista Luis, estás completamente correcto. La EB1 no es solamente ganar 3 de las 10 categorías. La EB1 es el final Mercer Termination. Ellos dicen, si tienes que cumplir 3 de las 10 y si cumple con las 3 de las 10, ganaste parte A de la EB1. Ahora tengo que ver la parte B, que va a ser cumulatively, en otras palabras, overall, si calificas por la residencia y entran en todos los puntos de nuevo. ¿Cómo te vas a fortalecer eso en YouTube? Prensa, views, obviamente los seguidores, importantísimo. Las analíticas del canal, creo que es importante. ¿Cuánta plata está ganando el canal? Es importante. Éxito comercial es una categoría ahí que capaz no pensabas, pero puedes hacer un argumento bueno para eso. Capaz, como estás en ese nivel en YouTube, puedes ser invitado para presentador de conferencias, puedes ser invitado de workshop, talleres que estás dando para otras personas que quieren entrar en este medio tan importante de comunicación. Hay muchas formas. Capaz te haces un YouTube influencers. Yo algunas veces veo un caso de influencer más sencillo para una EB1, incluso que un actor o un músico, creo o no. Todo lo que es tecnología nueva, existe mucha oportunidad. Cuando ellos piensan que ellos saben lo que supuesta ser el campo, te doy un ejemplo, un médico, un músico, un actor, esas son cosas que ellos en su mente ya tienen algo que ellos piensan que quiere decir, que eres el top. Ellos no saben lo que es el top con tecnología nueva. Tienes mucha oportunidad en poder desarrollar argumentos importantes. ¿Ok? Ok, Marco. Acorda a lo aprobado por un B, es posible presentar una solicitud prioritaria para una pista. Ok, so, ¿qué pasa? Ellos salieron y básicamente indicaron que los procesos que son en carreras de STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, son, claro, preferibles, esos son campos a la cual le van a dar preferencia para aprobaciones. Pero no quiere decir que lo van a procesar de manera prioritaria. No es que lo van a procesar antes de otros casos, sino que lo que van a hacer es que cuando analizan el caso, el caso va a tener bastante mérito y bastante apoyo porque se ha exclusivamente dicho que estos son campos que son altamente necesitados, particularmente ese campo de information and communication technology de IT, en pocas palabras. So, yeah, I mean, no es que el caso va a ir más rápido, pero el caso va a estar mejor visto. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué posibilidad tuviera para la IB21W? Tengo ocho años de experiencia como administrador de base de datos y maestrías en seguridad informática. A mí me encantan los casos de seguridad informática porque es una área que realmente está bastante necesitado en los Estados Unidos. Como solo tienes ocho años de experiencia y no los 10 que típicamente es una de las categorías, tenemos que simplemente colaborar que puedas cumplir con otras categorías. Ejemplo, tal vez tengas un título universitario, tal vez tienes aplicaciones en sociedades, organizaciones en su campo, tal vez has escrito algo sobre el campo, tal vez tienes una licencia. Bueno, para seguridad informática típicamente no hay licencia, pero hay otras cosas que vamos a evaluar. Mándanos su CV, así lo evaluamos y le damos como el panorama de qué podemos introducir. Y si no podemos introducir inmediatamente, qué puedes hacer para agregar al caso y después introducir. Buen día. Hay problema con que si se inicia el trámite de creación de una LLC antes de poner un caso por IB21W, estando aún en Colombia. Si se solicita al IB21W, se puede entrar a los Estados Unidos como turista. Joana, yo creo que lo tienes que hacer realmente, especialmente para y depende el propósito del interés nacional suyo acá en los Estados Unidos y el argumento del interés nacional. Pero la creación de una LLC de una empresa demuestra que has tomado los pasos necesarios que nosotros vamos a querer ver para un IB21W. So yo te digo si lo puedes hacer, si puedes abrir la empresa, si puedes entrar y salir de los Estados Unidos como turista durante el tiempo que el IB21W esté pendiente. Lo que no recomiendo hacer es mentir en cualquiera entrada. Si te preguntan acerca de eso, vas a decir la verdad. Ok, absolutamente. Abriste una empresa en los Estados Unidos para un proyecto al futuro que estás haciendo. No tienes interés en esa entrada de trabajar en los Estados Unidos para absolutamente nada. Si te querías quedar como y solicitar la residencia acá, lo ibas a hacer inicialmente y no ibas a presentar el IB21W y tu intención es totalmente para procesar ese caso desde Colombia y no procesarlo desde los Estados Unidos. So también otro tip que te recomiendo, no te quedes tanto tiempo en los Estados Unidos cuando estás entrando y saliendo. Ok. Si te estás quedando mucho tiempo, hay dos cosas que pasan, Stephanie. Las palabras de uno y lo que uno dice y las acciones de uno. Si tus acciones son acciones de alguien que tiene deseo de inmigrar, solicité petición inmigrante y B21W, residencia permanente y también me estoy pasando cuatro y cinco meses a la vez en los Estados Unidos, puedes tener un problema en la entrada. Ok. So yo te digo, entra viajes cortos. Buenas tardes, abogados. ¿Qué posibilidad hay que me nieguen visa de entrevista consular? EB1, self petition, antecedente criminal 100% limpio. David, siempre te pueden negar. Yo lo digo constantemente, Stephanie, yo no vivo en el mundo de 100%. No existe. Ok. Cuando tú estás a temas inmigratorios, es imposible. Ok. 99.9 por ciento, David, que no vas a tener problema. ¿Qué es la pregunta de un EB1 que estoy viendo frecuentemente? ¿Qué vienes a hacer a los Estados Unidos? ¿Qué quieres hacer acá? Mejor que digas, David, que tengo intención de hacer lo que tienes talento de tu EB1, de lo que dijiste en el caso, de la carta de intención o del contrato o oferta laboral que presentaste en esa EB1, yo recomiendo que te hagan una carta fresca, nueva, con fecha nueva, que todavía sigue esa intención de trabajar con David acá en los Estados Unidos en este proyecto que él quiere hacer acá como talento en su gremio. Ok. So, eso son cositas que te pueden preguntar y me gustaría que tú tengas eso para poder demostrarlo así. Ha pasado la pandemia. Capaz esa cita que tú estabas esperando la entrevista dos años, dos años y medio. ¿Tú has seguido trabajando en tu campo, señor? ¿Te pueden hacer esa pregunta? Bueno, estaba la pandemia. Ok, pero ya las cosas se están reactivando. ¿Has hecho esa actividad? No, yo no he hecho nada en mi campo dos años y medio, tres años. Pueden decir que tú no estás sustained en tu campo, que no has seguido en el nivel de EB1 en tu campo. Me estás preguntando, David, ¿por qué me pueden negar una residencia? Te pueden negar una residencia por esa razón también. Ok. So, yo creo que es importante tener respuestas preparadas en tu mensaje para que puedas responder exactamente acerca de eso. Ok. Creo que está ahí fuera a ayudar mucho tener esa carta. Ok. ¿Qué tipo de documento de la gente, de las entidades donde trabajo, trabajé, estudié para la EB2IW, debo de enviar? Aparte de mis títulos de grado y constancias de trabajo. Gracias, Tropicala, You Got This. Thank you, Lenny's. Nosotros tenemos distintos formatos, formatos de verificar empleo, formatos, todos los certificados que has tenido. Quiero verlo. Obviamente, EB2IW no me encanta carta de recomendación porque yo no hago mucho con eso, sinceramente. Yo hago mucho más con los títulos. Inmigrar con base a tu talento, evidencia tu talento, diploma, certificados, requisitos y publicaciones de prensa. Here, I'll just read it. Miembro de jurado, premios, nominaciones, recomendaciones, membresía, súper importante. Entrevistas, publicaciones, eventos, salarios altos. Si puedes demostrar, certificado de salario, líderes de opinión, influencers. Lenny's, esto yo te lo hice especial para ti, Lenny's. Especial, contenido, televisión, todo. Bueno, ya ves, hay muchas, muchas. That's great, guys. Thank you. So, yo creo que, oh, look at that. EB2IW. Wow. Esa, para que todo el mundo sepa, esa Stephanie, ahí, ese es el shadow de Stephanie atrás. La sombra. La sombra de Stephanie. Entonces, pusieron a esta muchacha adelante. Ok, so, yeah, más que los títulos, depende. Tienes la maestría, no te tienes que preocupar de mucho de eso, ¿ok? Acuérdate que mi gran preocupación, como yo lo he mencionado para todos mis clientes EB2IW, es qué vienes a hacer acá en los Estados Unidos en el futuro. Debes de elaborar ese plan. Debes de tener, en mi opinión, un plan profesional o un plan de negocio. Debes de pensar de obtener una carta de opinión oficial de un experto acá en los Estados Unidos, ¿ok? Estas son cosas que cuestan dinero. Nosotros formamos parte de equipo de personas que lo asesoran, que nosotros, que ayudan a nuestros clientes para todos esos puntos, ¿ok? Y sí, tiene un valor, tiene un dinero que se tiene que pagar para eso, pero definitivamente es un valor agregado muchísimo al EB2IW. Te comento algo, EB2IW, Stephanie, están llegando aprobaciones como local EB2IW muchísimo rápidas, ¿ok? Rápidas. Estamos viendo casos, acabé de ver esta mañana en el correo. Vi ahí un caso que se presentó en octubre de este pasado año que ya llegó la aprobación de ese caso EB2IW, un caso de Danny. Ok, así que, increíble, increíble, increíble. Gracias, Baird. Muchas gracias. ¡Va a ver! Presenté mi NIW, pero me llegó una carta de UCI donde veo que no leyeron bien mi caso y debo darle una respuesta de aclaratoria a una solicitud de previsional. Ustedes me pueden ayudar. Ya, Jorge, para mí lo más fácil sería, para poder asegurarnos que podemos ayudarte, es info.bertranbrito.com. Nos escribes un email y nos mandas dos cosas. Copia de la respuesta que te dieron, copia de la solicitud de previsional y copia del caso que entregaste. Con eso lo podemos evaluar y ver, ok, aquí vale la pena responder, tengo manera de responder, hay que hacer una aclaratoria o mejor vale la pena retirar el caso y volver a presentar nuevamente. Nosotros te podemos asistir con eso. La manera más fácil es, mándanos esas dos cositas, así ya podemos evaluarlo y obviamente... Creas un Google Drive, Jorge, un Google Drive, lo pones ahí, mandas el link para invitarnos, lo puedes invitar por info o a Stephanie o a mí directamente, con mucho gusto lo revisamos. ¡Gracias!